De sobrepique, Castilla, Ramiro Péz, señoras y señores, drop adentro, vale 3, arriba está Córdoba por 9 a 6. Remanche inmediata para un error repentino de Ramiro Péz, que elige él perforar nuevamente. No era ese el movimiento preestablecido por los cordobeses, 3 puntadas con los forwards, después el intento de la apertura, que no juega, no perdió el control de pelota el campeón, tuvo chance inmediata el jugador de tablada que marcó de sobrepique. Salida a cargo de Buenos Aires, bien, por Esquierano, perfecto, perfecto lo de Esquierano y perfecto lo de los apuntaladores, que lo bancan arriba, María es el que tiene esta pelota, entraba un poco de costado, un poco de costado, Mateo Iacchetti. Ya le pegó Manuel Otero por sobre la formación, se le va larga, es lay-out desde donde pateó el medio scrum. Sí, en los diálogos, el juez de línea, bien por el juez de línea, que es el que le marca al árbitro a Agustín Aguad, el ingreso por el costado de Mateo Iacchetti. El árbitro vuelve atrás y le da el penal que corresponde a Córdoba. El ex-hombre del seleccionado italiano, Rami López, el que despeja, largo el kick, aprovechando el viento a favor. Ahora, line-out, un nuevo line-out para Córdoba en zona de 22 rival. Qué buena cantidad de público, Alfredo, que ha llegado acá, ¿eh? Sí, acompañando en gran cantidad de la gente a Córdoba, al campeón que viene de perder frente a Nordelta hasta el frente a Nordestis, que tiene en jaque su clasificación. Anda con ganas de comprar un terrenito con roca. No, 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 no hace falta. El molde del equipo de los Dogos, que parece ser siempre la primera opción de ataque. De ahí arman. Se transforma en rack, limpia una formación con vehemencia. Van a sacar la pelota. No, hubo Nocon antes de que la tome. Manuel Otero, ahí Scrum para Buenos Aires en zona defensiva, en lo profundo de su terreno. Somete y lastima Córdoba a Buenos Aires, pero no define en el tanteador. Pocos Scrums han salido claros, o se derrumbaron. ¡Uh, mirá el empuje que metió Córdoba! ¡Penal para los Dogos, señoras y señores! Es noticia. La estadística marca, Alfredo, que de todos los Scrums jugados, uno para Buenos Aires y uno para Córdoba. Nada más es lo que se pudo jugar a partir de esa formación. Golpeado Gastón Cortés, el hombre local, el jugador de Córdoba Atlético. Y ya se recupera. En el final se lo marcan a Francisco Lecotte por derrumbar. Por las dudas lo habían mandado a Ángel Menta a precalentar. Hay oportunidad para Ramiro Pesce. 100% de efectividad a los palos, hasta acá para el 10. 2 de 2 en penales. El único drop que intentó también fue adentro. 9 puntos. Entonces para Ramiro Pesce. Ahí en los árboles del fondo, en esa imagen, se nota bien el viento. Se puede apreciar en la copa de los árboles. Y el viento que termina jugando una mala pasada. Entonces a Ramiro Pesce. Esto sigue en hora 6, señor. La primera que falla es la apertura cordobés. Buenos Aires que cuesta cruzar mitad de cancha. En esto tiene mucho que ver la incidencia climática. Sí, pero además no se está logrando imponer en nada Buenos Aires. Uy, mirá el drop que intentó Ramiro Pes. Demasiado lejos. Queda desviado y corto. Pero acá hay una doble función. Si entraba, buenísimo. Pero si no, siguen jugando. Hay salida de 22 para Buenos Aires. Siguen jugando cerca del ingol rival. Una doble función de ese remate. Obligando Córdoba a Buenos Aires a salir con pelota desde su zona de 22. Hablando con los entrenadores, me mencionaban que el ingreso de Alfredo Cordón en lugar de Dimas Uferquino tenía que ver con la posibilidad de darle más volumen de juego a los backs. Hasta acá no dio sus frutos. Ramiro Pes que amagó otro drop. Lo esperó toda la defensa de Buenos Aires. Después se la jugó al número 10. Ya la está pidiendo Manuel Otero. El hombre de Tala que la dejó adentro. Santiago Sanz que se la jugó con el pie. Afuera derecho. Line out para Córdoba. Cerca de las 22 de Buenos Aires. Pequeños errores. Esos que terminan inclinando la balanza para un lado y para el otro. Pequeños pero acumulativos. Córdoba está superando a Buenos Aires. Buenos Aires pasando su peor momento en el partido. Lo ayuda el resultado. Pierde solamente por tres. De pie rotondo. De pie tobal. Mucho nervio. Line out conseguido con un poco de premura. Abre rápido la cancha Córdoba. Rebol que la tiene. Pisa para adentro. No ha ganado la niña. La ventaja en esta marcó bien Buenos Aires. Pensé que se había quedado un poco lejos de la jugada. María que remete. El asunto está por los forwards. Sí, no lo están usando mucho Bobadilla. Creo que es un hombre que puede romper pegado a la posición del 10. Ahí va con todo José Basile. Un pase plano para el número 7. La quiere pescar Santiago Sanz. De forma lícita el hombre de Buenos Aires. Latino Buenos Aires, ¿sabes? A ver, no. Sale para Buenos Aires. Sale para Córdoba. Otero muy comprometido. Por ahí aparecía Gastón Cortés. Penal. Penal para Córdoba. Se lo están marcando a Mateo y a Ketty. Penal para Córdoba. Frente a los palos. ¿Cuántos penales van? Que ya cometió Buenos Aires. Seis infracciones cometió el equipo de Buenos Aires. Chance de palos para Ramiro Pérez. Acá desde una posición mucho más factible. Vale. Viene de desperdiciar una patada a Ramiro Pérez. Desde una posición un tanto más inclinada. Recostado sobre la derecha. El ataque de Córdoba. Está frente a los postes. Vamos a ver cómo le va a venir al hombre de la tablada. Ahí va la carrera. El kick. Y los puntos, señoras y señores, concretados. Tres más para los Bogos. Tres más para el campeón. Tres más para Ramiro Pérez. El partido que se pone ahora. 12 para Córdoba. 6 para Buenos Aires. Sin traes.